Gabón, Gabón, Gusti, Gabón, Gusti, buenas noches a todas y a todos. La verdad es que hay mucho ruido, mucho ruido en el ambiente. Esperemos que el ruido se calme el domingo a la noche con un gran resultado del Partido Socialista Berro Español. Hay muchas ganas en todo el país, en toda España, de celebrar el domingo a la noche una victoria. Una victoria del Partido Socialista que permita a ese gobierno de izquierda estable, fuerte, que pueda cumplir sus compromisos en los próximos cuatro años. Hay ganas de celebrarla y de gritar. Así que empezaremos por eso, por intentar que todo el mundo vaya a votar este domingo. Mirad, estamos en medio de una tormenta perfecta, y no me refiero a esta, que también, que llevamos una semana, una tormenta perfecta. Se dan todas las circunstancias, las condiciones para que las derechas, y especialmente la extrema derecha, esté en este momento con unas expectativas importantes y tengamos algún motivo de preocupación. Esa tormenta perfecta viene de que todavía no hemos superado, ni mucho menos, los reflujos de la crisis económica. Viene esa tormenta que beneficia tanto a la derecha del conflicto político de la calle borroca en Cataluña. Viene ese crecimiento del sentimiento españolista, de ese sentimiento patriotero que se está extendiendo también por muchos lugares en España y que ya ocurrió en víspera y que ya ocurrió en víspera en víspera de las elecciones andaluzas. Viene también esa tormenta como consecuencia de que las derechas han blanqueado durante estos últimos meses, especialmente como consecuencia de los pactos en comunidades autónomas y en ayuntamientos, a la extrema derecha. La extrema derecha está crecida, está mintiendo, está atemorizando a sectores de la población y a eso tenemos que unir también esas amenazas que lanza la extrema derecha y que las derechas asumen, porque si tú guardas silencio, si tú callas, es que estás aceptando todas las provocaciones, las mentiras que lanza la extrema derecha día a día. Y mirad cuál debe ser la respuesta a esa situación, a ese crecimiento de las derechas en definitiva, a ese riesgo de involución, de regresión que tiene España. La respuesta a esas gentes también atemorizadas o por lo menos preocupadas ha de ser una respuesta política e ideológica. No cabe el silencio por parte nuestra y no lo estamos haciendo, no lo estamos practicando. A los excesos de las derechas de ese Frente Nacional hay que responder con compromisos políticos que permitan a partir del domingo empezar a revertir la situación que ya iniciamos hace año y pico con el gobierno de Pedro Sánchez salido de la moción de censura. Por tanto, la respuesta debe ser también política e ideológica, porque tenemos el riesgo, pase lo que pase el domingo, que confiamos en que vamos a ganar los socialistas, tenemos el riesgo de que determinadas ideas, determinados planteamientos, vayan teniendo alguna acogida en la sociedad, esto ha pasado en Francia, en Italia, en Alemania, y que esos mensajes equívocos de que ese populismo que se ha ido extendiendo por Europa también se asiente en España en determinados sectores sociales. Y la respuesta a ese crecimiento de la extrema derecha y de la derecha en conjunto, que a veces es difícil diferenciar el discurso del PP o de Ciudadanos respecto al discurso de los ultras de Vox, es difícil. Por tanto, hay que poner en valor nuestra alternativa, que es lo que quiere la gente, que demos respuestas desde una alternativa de izquierda, con un programa de izquierda a partir del domingo. Eso espera la gente de nosotros, es la mejor respuesta a la extrema derecha y a la situación que se vive estos últimos días en España. Así que, también aquí, en Euskadi, a cabo, dejando bien claro que lo que requiere, lo que pide Euskadi, no es tener una voz o una embajada en Madrid, lo que necesita Euskadi no es una voz en Madrid para reclamar y para pedir dinero, que ya se lo pide el PNV, gobierne el PP o gobernemos los socialistas. Lo que necesita Euskadi en Madrid es un gobierno, un gobierno de izquierda, un gobierno progresista. Eso necesita Euskadi. Porque los problemas, las demandas de la mayoría social que se plantean son igual aquí, en Euskadi, que en Cataluña, que en Andalucía, que en Extremadura. Lo que necesitamos en Euskadi es un gobierno que, además, tenga hilo de comunicación, diálogo, lealtad, colaboración, para abordar aquellos problemas específicos aquí de Euskadi. Porque la gran mayoría de los problemas sociales, económicos, también de presencia en Europa o para afrontar los desafíos de este mundo global, esas cuestiones, esos problemas, se van a resolver en el Parlamento, en el Congreso, en los Diputados y en el Senado. Por tanto, menos voz y más voto para hacer un gobierno que sirva también a los intereses de las clases populares de la mayoría social en Euskadi. Salud y libertad, compañeras y compañeros. Y os dejo a continuación con Isabel Celá, nuestra candidata, ministra, portavoz. Ya podéis hacer el resto vosotros, porque hay un ruido en el que resulta muy difícil concentrarse. Por tanto, yo pongo un poco y vosotros mucho más. Arrancha el de un gustio hoy. Me encanta estar con vosotros y, además, os hablo con mucho, un afecto profundo, mucho respeto y mucha emoción. Estamos en un momento muy crucial. Estamos en un momento en el que la derecha ha decidido entrar a caballo. Le da igual quién lo monte y vosotros sabéis quién monta el caballo. Es una derecha que trabaja con Vox y no le importa para nada, para nada, lo que dice Vox. Vox, sencillamente, vuelve a la dominación del hombre hacia la mujer, de los hombres hacia las mujeres. Vox quiere poner un pin educativo encima de los niños y las niñas como si fueran reses para que no acudan a ningún tipo de educación que no sea apreciada por los padres. Es como si nosotros lleváramos a una criatura al servicio de salud y le tuviéramos que decir al médico cómo la tiene que tratar. Es realmente inconcebible. Vuelven a una España carpetobetónica, atávica, del siglo XIX, porque ni siquiera la España del 36 empezó como están empezando ellos. Y, desde luego, tenemos que plantearnos la cuestión de manera muy seria. Porque el domingo no solo vale con ganar, hay que vencer al bloqueo. Ya ganamos el 28 de abril y ganamos el 26 de mayo y ganamos el menos de un mes, de un menos de un mes, cuatro veces ganó el Partido Socialista Obrero Español y Pedro Sánchez. Hoy, presidente del Gobierno de Funciones. Pero no sirvió. No nos dejaron, no se pudo gobernar, no se pudo montar un gobierno. Hoy yo vengo de Madrid, vengo del Consejo de Ministros. Hemos decidido estudiar la impugnación de la resolución de ayer de la Asamblea de Madrid diciendo que va a ilegalizar a determinados partidos políticos por su ideología. Y, una vez más, hay que recordar que en España, que es un Estado social y democrático de derecho, no se castiga la ideología, se castiga la vulneración de la ley, los actos que vulneran la ley. Mirad, el ser de todos los seres vivos, el ser humano es el único que deja huella. Pero hay formas de dejar huella en el arte, en la historia. Hay formas en la filosofía. Hay formas y formas de dejar huella. Hay maneras de instalarse en el espacio y en el tiempo, unas veces de manera inconsciente y otras veces de manera consciente. El Partido Socialista Obrero Español se ha instalado durante 140 años de manera consciente en el espacio y en el tiempo. Y quiero subrayar lo de manera consciente en el espacio y en el tiempo, porque durante 140 años ha resistido y ha plantado cara a la desigualdad social y a todo lo que ha significado esclavitud laboral. Y lo seguimos haciendo. Y durante los últimos 40 años en España, con Felipe González en los gobiernos, procedimos a una modernización de España completa, consolidando un Estado de bienestar fuerte. Y con Rodríguez Zapatero, incrementamos todos los derechos civiles y laborales. Por tanto, tenemos que continuar así. El domingo no nos vale solo con ganar. Hemos de concentrar el voto en torno al Partido Socialista Obrero Español, porque, mirad, nuestro programa es el que efectivamente es eficiente para las vidas de las personas. Nosotros queremos un empleo digno, un empleo decente, un empleo que no sea de trabajadores pobres, un empleo que realmente no esté sustentado sobre burbujas de construcción y burbujas inflaccionistas. Queremos un empleo que lleve un salario digno a casa. Y queremos unas pensiones que realmente se correspondan con lo que significa el crecimiento del IPC, porque una sociedad civilizada es una sociedad que cuida a sus mayores. Pero para ese empleo, para esa economía estable de crecimiento sostenible, necesitamos una educación potente. Y, obviamente, en fin, yo que soy la del ramo, os tengo que decir algo de la educación. Porque la formación profesional, que es la que está despegando en España, e hicimos despegar en el País Vasco, en nuestro gobierno, en nuestro gobierno de Pachi López, esa formación profesional, en este momento, tiene que introducir, tiene que hacer frente a todo lo que es la revolución digital, la cuarta revolución industrial, incorporando un módulo de digitalización a todos los títulos de formación profesional. El alumno y la alumna de formación profesional tiene que saber de Big Data, tiene que saber de Mobile Learning, tiene que saber de drones y tiene que saber de robótica. Y esa formación profesional es un primer itinerario, no un segundo itinerario, sino un primer itinerario de categoría para mejorar la empleabilidad de nuestros conciudadanos y nuestras conciudadanas. Porque la media europea, queridos amigos y amigas, está en que la mitad de los empleos que se van a ofertar en tres, cuatro años, van a ser para categorías medias, para técnicos medios y técnicos cualificados. Y esa es la formación profesional. Por lo tanto, ahí tenemos un gran espacio que recorrer. Y además de esa formación profesional, esa educación que es sustentante del conocimiento, necesitamos luchar contra el cambio climático. Porque el cambio climático nos traerá, si no, empobrecimiento para las personas. Por lo tanto, la ley que va a luchar contra el cambio climático y el plan de energía y clima son importantes. Pero para ello necesitamos un gobierno fuerte. Y necesitamos una España que consolide, como dice la Constitución, el estado de las autonomías. Y aquí, en el País Vasco, que hemos cuidado con esmero nuestro proyecto de convivencia. El estatuto de Guernica, que fue pacto entre ciudadanos, entre territorios y con el Estado. Y que, además, cuando ya el PNV lo daba por muerto, durante diez años lo dio por muerto, el Partido Socialista lo sostuvo. Lo sostuvo y lo trató de revitalizar con las políticas activas de empleo que conseguimos, con la RGI y con otras muchas medidas. Ese sustento de la convivencia, ese pacto por la convivencia, lo tenemos que seguir cuidando. No podemos caer en la tentación de pretender cambiar la Constitución a través del cambio del estatuto. Y tenemos que conservar nuestros acuerdos, que son sustentantes del pacto y que logramos hace cuarenta años. Y, además, tenemos que cuidar una España fuerte dentro de Europa, de una Europa federal, de una Europa con presencia de España, con presencia de su presidente de Gobierno, ahora en funciones, Pedro Sánchez. Y, para todo ello, queridos compañeros y compañeras, necesitamos la fuerza del Partido Socialista. Por eso, el domingo, hay que concentrar el voto, porque el voto es nuestro primer derecho, el derecho que nos iguala. Y hay que concentrarlo con una sola papeleta, que es la del Partido Socialista Obrero Español, con Pedro Sánchez a la cabeza. Yo os diré, para finalizar. Decía un poeta del siglo XX, probablemente yo creo que era el más culto, era un poeta estadounidense, pero que vivió toda su vida en el Reino Unido. Decía a ti, Excelio, que dónde está la sabiduría que se ha desvanecido con tanto conocimiento y dónde está el conocimiento que se ha venido desvaneciendo con tanta información. Hagamos el camino contrario, busquemos la sabiduría, porque la sabiduría es justamente la fuerza de un país, esa fuerza en libertad de un país que defendemos los socialistas. Es un sentido de la justicia con honestidad intelectual y es una emoción solidaria, sencillamente porque la tenemos con respecto a los que con nosotros han coexistido y han concurrido en una existencia histórica. Así que, nada más, muchas gracias. La sabiduría está en nuestra fuerza política. Gracias, compañeros. Arracha el de August, tío I. Había una canción de Miguel Ríos que decía, es el ruido de fondo que sinceramente agradezco. Este es el ruido de la carpa del PNV. No le tenemos nada que agradecer. Pero que lo suban todo lo que quieran porque no nos van a callar. Y además... Y además que lo suban hoy porque el domingo se van a quedar mudos. Cuando de las urnas salga un gobierno socialista que no necesite intermediarios. Pero bueno... Pero bueno, tengo cinco minutos porque hablamos muchos. Y ya sé que cuando acaben los cinco minutos me van a matar estos que me ayudan en las campañas, que me siguen y que me dicen, a ver si nos das el corte para la radio, a ver el titular del periódico, los caracteres para el Twitter o el minuto de oro cada minuto. Porque, uy, es que no me va a salir nada de esto. Porque el estar tan bien acompañado y el saber que Odón, Isabel e Idoia van a centrar muy bien cuál es el mensaje de los socialistas en esta campaña, me permite hacer otra cosa. Y lo primero que me apetece en este último acto, antes de que acabe la campaña, por ejemplo, es recordar, y seguro que alguno o alguna de vosotras también se acuerda, cómo el lema que usamos ahora, este Orain Bay, en el año 1986, fue el lema que tuvo Chiqui Venegas, candidato a Lenda Cari. También tenía una canción. De acuerdo por Euskadi o Orain Bay. Bueno, pues con aquello consiguió dos parlamentarios más que el PNV. Algo histórico. Algo histórico. Nunca hemos vuelto a conseguir nada igual. Y la verdad que me apetecía recordar a Chiqui Venegas por dos cosas. Una porque, como tantos otros socialistas, o tantas otras socialistas, dio su vida entera para conseguir la paz y la libertad. Chiqui era un animal político que efectivamente dio todo para construir país y para construir sociedad. Y de vez en cuando es bueno que uno se mire en un espejo. Y el de Chiqui Venegas es uno de los mejores para mirarse. Y dos, porque también recuerdo cómo aquella campaña de Loraín Bay era una campaña de casi todos contra el Partido Socialista. Casi todos contra Chiqui Venegas. A veces parecía que éramos la voz que clamaba en el desierto. Pero triunfamos. Y salvando todas las distancias del mundo, hoy, que termina esta campaña, podemos decir, termina la campaña de todos contra el PSOE. De todos contra Pedro Sánchez. Porque esto es lo que hemos vivido, no otra cosa. Lo que pasa es que mientras otros nos atacaban, y era lo único que hacían, porque no hacían nada más que atacar a los socialistas, nosotros hemos ido demostrando que somos los únicos que teníamos un proyecto de país. Hemos ido demostrando que tenemos propuestas, que tenemos un programa, que cada uno de los problemas, de las necesidades, de las expectativas que tienen los ciudadanos y las ciudadanas, tienen una respuesta adecuada en los socialistas. Y que, por ejemplo, mientras algunos, para el desafío territorial que hoy existe en Cataluña, solo quieren que echemos más gasolina al fuego, que quieren seguir buscando el enfrentamiento y la división ciudadana, nosotros decimos que sí, que vamos a defender la ley con toda firmeza, con toda contundencia, porque defender la ley es lo mismo que defender la democracia, pero que también vamos a defender el diálogo con inteligencia, porque sin diálogo no se solucionará absolutamente nada. Mientras que algunos ante el enfriamiento que estamos viviendo ya de la economía vuelven a esas recetas neoliberales que ya nos aplicaron en el pasado y que dicen que todos los sacrificios van a ir a las espaldas de los mismos, de los trabajadores y de las clases medias, nosotros les decimos que no, que ya basta de eso, que ahora les toca a los ricos, a los poderosos, hacerse cargo del sostenimiento del estado del bienestar en este país, que ya basta. Bueno, y podría seguir poniendo ejemplos, pero creo que ya me he comido los cinco minutos, o sea que voy a acelerar, pero solo quiero ya denunciar, denunciar lo peor de esta campaña. Y lo peor de esta campaña lo vimos ayer en la Asamblea de Madrid. El Partido Popular y Ciudadanos votando una propuesta de Vox para ilegalizar partidos, en este caso, independentistas. Pero nos conocemos la historia. Ayer fueron independentistas, mañana será el PNV, luego vendrán los comunistas, después los socialistas y después todos los demás hasta que se queden solos, porque son fascistas, son los fascistas del siglo XXI. Y ya nos han anunciado, ya no nos han anunciado su programa. Quieren acabar con la España de las autonomías porque no soportan que haya 17 centros de poder, porque ellos quieren uno solo, grande y libre. Quieren acabar con la inmigración, no vaya a ser que contamine su pureza de la raza. Quieren que los ricos dejen de pagar impuestos porque los pobrecitos se sienten muy maltratados. Quieren privatizar el sistema de pensiones para que algún amigo suyo haga negocio. Quieren cargarse años y años de lucha por la igualdad y en contra de la violencia machista porque, según ellos, las mujeres se deben de quejar de vicio. Quieren volver a la exaltación de la dictadura y del dictador. Ya sé que este es el programa de Vox, sí, pero ya hemos visto como el Partido Popular y Ciudadanos lo blanquean, lo legitiman y lo llevan a la práctica. Allí donde gobierna, todo les vale. Son capaces de tragarse cualquier cosa con tal de echar a Pedro Sánchez y a los socialistas y hacerse con el poder. Por eso, yo, solemnemente, yo acuso al Partido Popular y a Ciudadanos de aliarse con la ultraderecha y ser la auténtica vergüenza de la democracia en nuestro país. Yo acuso. Son una auténtica vergüenza y tenemos que pararlos. Tenemos que volver a conseguir que en Euskadi no haya ni un solo representante de ese trifachito. Objetivo para el domingo. Que estos tres de derechas no tengan ni un solo representante en Euskadi. Y es que el domingo, cuando vayamos a votar al Colegio Electoral, va a haber muchas papeletas. Pero cuando por la noche lo recontemos, solo quedarán dos posibilidades. O habrá una mayoría suficiente para que haya un gobierno socialista presidido por Pedro Sánchez o tendremos a Vox. Sí, a Vox. Porque después de lo de ayer ya me da igual que se llame en PP. Porque es Vox quien decide la política. Tendremos a Vox gobernando. Y estas son las dos únicas posibilidades. Por lo tanto, por favor, que nadie se quede en casa. Que nadie nos diga eso de que se joroben. Yo no voy a votar. Porque es que ellos votan todos. Que nadie diga que por darse un gustazo el domingo luego pasemos cuatro años de amarguras en este país. Por favor, que conviertan el cabreo en movilización. Que como nos decía un viejo socialista, uno se puede cansar de picar en la mina, pero de votar nunca. ¡Nunca! Y veréis... Veréis... Woody Guthrie fue uno de los primeros cantautores de música folk estadounidense. De él bebieron después otros grandes como Pete Seeger, como Bud Dillon, incluso Bruce Springsteen. y este, en los años 30, 40, 50, se recorrió el país de este a oeste, de norte a sur, cantaba en las calles, en los pueblos de la América Profunda, pero fundamentalmente cantaba las fábricas. Porque su objetivo era reforzar, poner en marcha The Union, el sindicato americano. y que los trabajadores se afiliaran al sindicato para luchar contra la explotación de los patronos. Era un cantador muy de izquierdas en Estados Unidos. Iba solo, con una guitarra. Y todas las guitarras que tuvo en su vida, él había escrito con un rotulador una frase. La frase era This Machine Kills Fastid. Esta máquina mata fascistas. Bueno, os voy a os voy a enseñar un secreto. Os voy a enseñar un secreto. Esta es nuestra máquina de parar al fascismo. Esta es la herramienta que combate la xenofobia y el racismo y el machismo y la intolerancia. Esta es un arma de construcción masiva porque con ella los socialistas hemos puesto en pie un sistema de salud. Con ella levantamos el edificio de la escuela pública. Esta es la herramienta con la que construimos día a día la convivencia en este país. No hay ninguna otra que sirva para lo mismo. Veréis, veréis, tiene 140 años, eh. Sí, en ella se encierra sangre, sudor y lágrimas para hacer país. Aquí se encierran cárceles, exilios y destierros por defender la democracia. Contiene la sangre de los compañeros asesinados para los que dejamos por el camino para defender la libertad. Está llena de ideas, de propuestas, de compromisos, de ganas de seguir avanzando y construyendo y, cómo no, está repleta de sueños, de esperanza y, como siempre y más que nunca, la vamos a llevar bien alto con el orgullo de los socialistas y vamos a llenar las urnas de puños y de razas porque vamos a pararles los pies a los fascistas. ¡Orayinvay, chiqui! ¡Orayinvay! ¡Eskerri Casco! Nos dejo con Hidoya, nuestra secretaria general, Eskerri Casco. Enhorabuena, Pachi, porque has conseguido callar la música de fondo que nos han puesto nuestros vecinos de cierre de campaña. Yo quería daros las gracias a todos por estar hoy aquí, sobre todo por estar bajo esta tormenta inclemente y por haber estado aguantando esta campaña con el tiempo que hemos tenido en contra porque sois una militancia fuera de toda duda como siempre, porque siempre lo habéis demostrado. Yo y aquí también, en Bilbao, lo estáis demostrando. Y quería agradeceros al conjunto de la militancia que os habéis acercado hoy hasta este cierre de campaña, el trabajo que habéis ido desempeñando a lo largo de todos estos días, hablando con vuestros vecinos, con vuestros compañeros de trabajo, con vuestra familia, trasladándoles y la importancia que es la importancia el que el próximo domingo gane el Partido Socialista, pero gane con una mayoría suficiente para gobernar porque es muy necesario tener un gobierno progresista en España. Y quería aprovechar, por supuesto, también este mitin de cierre de campaña para agradecer a la Secretaría de Organización y a todos los compañeros y compañeras que trabajan en actos públicos porque sin ellos no sería posible que todos hubiéramos hecho esta campaña. Y quiero agradecer especialmente también en este cierre de campaña a los medios de comunicación, a los profesionales, porque vosotros nos ayudáis a trasladar este mensaje que hoy estamos explicando aquí ante nuestros amigos y amigas, a los compañeros y compañeras del partido que se han acercado para llegar a más, para llegar al conjunto de la ciudadanía. Pero sobre todo quiero trasladaros el apoyo del conjunto del Partido Socialista porque sois un pilar fundamental de la democracia que en estos días se está viendo cuestionado. En estos días estamos viendo como fascistas de diferente cuño pero con el mismo método de trabajo apuntan a periodistas en Cataluña y cuestionan y prohíben el paso a medios de comunicación a actos públicos de Vox. Así que muchas gracias por la labor que desempeñáis porque esta no es una campaña más está siendo una campaña histórica y creo que Pachi lo ha reflejado muy bien con sus palabras porque nos estamos jugando mucho más que un gobierno está en juego el pacto de convivencia que llevamos construyendo 40 años entre todos. Es cierto que los socialistas en esta campaña advertimos desde el inicio de ella lo que estaba en juego en este domingo. Alertamos desde el principio del fantasma de la ultraderecha. Alertamos porque era una realidad ya en muchas comunidades autónomas. Estábamos viendo que donde PP y Ciudadanos han juntado sus votos a los de Vox han comprado el programa de la ultraderecha de fin de las libertades del fin de los derechos sociales del fin de los derechos civiles de muchos ciudadanos y que quieren acabar además también con el modelo de Estado autonómico que es un modelo de éxito que también parte del pacto de convivencia de hace 40 años y que es un modelo que nosotros defendemos y compartimos. Y por advertirlo en esta campaña a su inicio tanto las derechas como los que se han dedicado toda la campaña a atacarnos a los socialistas nos acusaron de incentivar a la ultraderecha y así llegamos a este final de campaña todos contra el Partido Socialista Obrero Español y lo hacen porque saben que vamos a ganar las elecciones como lo hicimos en abril y como lo hicimos en mayo ya van a ser las terceras elecciones que ganamos en un año pero hay gente que no asumió esa victoria del Partido Socialista y ahora se acaba la campaña se acaba el tiempo para pedir el voto pero yo quiero invitar en este acto a la gente progresista para que aprovechen la jornada de reflexión para que piensen bien las alternativas reales que hay después del domingo 10 de noviembre y solo hay dos candidatos posibles o Pedro Sánchez o Pablo Casado y solo uno va a ganar las elecciones Pedro Sánchez y para que Pedro Sánchez además de ganar pueda gobernar necesita que obtengamos el próximo domingo una mayoría contundente de votos socialistas porque está claro que para que Pablo Casado gobernara necesitaría por supuesto de la ayuda de Vox y un poquito de la ayuda de Ciudadanos y el programa que aplicarían ya nos lo conocemos porque lo estamos viendo como lo están aplicando en algunas comunidades autónomas y en realidad lo que buscarían sería que las mujeres volviéramos a ser sumisas acabarían con todo lo que huele a público y legalizarían partidos porque ya están avanzando en ese camino y por supuesto acabarían con el Estado autonómico por lo tanto lo que más conviene a todos los progresistas a todos los vascos sean nacionalistas o no es que gobierne el Partido Socialista que gobierne Pedro Sánchez algunos partidos además en estos días de campaña debieran de haberse comprometido a no bloquear y no bloquear no es pedir un cheque en blanco porque las alternativas ya las sabemos es un gobierno de Vox y del PP es un gobierno de confrontación y nosotros amigos y amigas no tenemos dudas la papeleta socialista es la verdadera garantía en estas elecciones para la gente porque somos militantes socialistas y como socialistas somos militantes de la libertad y de la pluralidad y somos militantes de la democracia y nuestro enemigo no es quien piensa diferente nuestro enemigo es quien quiere anular la pluralidad y la libertad esa que tanto nos costó conquistar a nuestros mayores les costó la clandestinidad y la cárcel durante el franquismo a nosotros nos costó la vida de muchos compañeros cuando ETA intentó acabar con la democracia y no queremos eso para el futuro de nuestros hijos y eso es lo que nos jugamos el próximo día de noviembre un día muy especial porque es el día de la memoria en Euskadi es el día para recordar que hubo quienes no quisieron que llegásemos hasta aquí hubo quien quiso que no pudiéramos votar a quien quisiéramos y sin embargo les vencimos este es el día 10 de noviembre el día de la memoria en Euskadi y no encuentro mejor forma de conmemorarlo que todos acudamos masivamente a votar a las urnas el próximo 10 porque no queremos más fascismo porque queremos seguir siendo libres y libres queremos seguir conviviendo juntos con otros ¡Gurretzaia es da ezberdin pentsatzen dutenak es gurretzaia da askatasunerakin askatasunarekin amaitu nahi dutenak asko kostatu zaigu onaino eltzea eta igandea da eguna guztiori gelditzeko horregaitik eskatzen dugu botoa Euskal Herritarrei inor ezin da etzean geratu hurrengo igandean botoak egindira ezin dira alferrik galdu progresista guztiei dei egiten diegu gobernu indartzu eta egon corbat osatzeko eta Pedro Sánchez presidente berriz egiteko necesitamos un gobierno que ponga este país en el siglo XXI definitivamente reconquistando los derechos laborales con un nuevo estatuto de los trabajadores a la altura de los trabajadores del siglo XXI garantizando la igualdad salarial de las mujeres y nuestra libertad y solo si Pedro Sánchez lidera el gobierno de España podremos trabajar para garantizar un sistema público de pensiones abordar el reto demográfico que ya empieza a ser un problema serio que lo padecemos en todos los sectores modernizar nuestra economía responder a la emergencia climática desarrollar el autogobierno porque la alternativa que tenemos enfrente no cree en ninguna de estas cosas y acaba la campaña y lo curioso es que a pesar de que durante toda esta campaña les hemos estado lanzando preguntas a otros partidos sobre qué van a hacer con los votos que los ciudadanos confíen en sus siglas seguimos sin saber qué van a hacer con sus escaños a los socialistas sin embargo nos avala la historia nos avala el compromiso histórico con la democracia y la estabilidad nosotros siempre hemos demostrado que tenemos una visión de Estado bien estuviéramos en el gobierno bien estuviéramos en la oposición y yo estoy convencida de que la ciudadanía vasca valora a los que defendemos proyectos estables que quieren el progreso para la mayoría para que todos avancemos a la vez para no dejar a nadie excluido y a ellos nos dirigimos en esta noche a la que quiere convivir en libertad y solo hay una manera de evitar que la ultraderecha llegue a la Moncloa que Pedro Sánchez sea presidente y solo hay una manera de garantizarlo que es votando al Partido Socialista y el Partido Socialista es el único Partido Socialista es el único que ofrece garantías a todo el mundo a quienes están enfadados incluso por tener que votar pues que no olviden que este próximo domingo tienen que votar porque hay otros que quieren que dejen de votar y a quienes dudan pero quieren progreso y convivencia el voto seguro es el voto al Partido Socialista y yo les digo también a aquellos que hayan votado al PNV o a Podemos en las otras elecciones y ven que ese voto no ha servido para garantizar un gobierno progresista yo les digo que el voto seguro es el voto al Partido Socialista y a todas las mujeres que se sienten amenazadas por estas derechas y a todos los pensionistas que quieren un sistema público de pensiones para el presente y para el futuro yo les digo que confíen en el Partido Socialista ese es el voto seguro que va a conseguir todas esas cosas y os digo por tanto que este domingo ningún progresista se quede en casa que nadie desperdicie su voto porque no va a haber otra oportunidad en nuestra mano está conseguir este domingo un gobierno fuerte para un país en el que quepamos todos un gobierno socialista con Pedro Sánchez vicepresidente así que compañeros y compañeras amigos y amigas a llenar las urnas de votos socialistas gracias con Pedro Sánchez Gracias por ver el video.